No calléis En tu cuerpo a la obediencia No calléis Si miráis hacia otro lado No veréis Lo valiente Es enfrentar el problema No calléis No dejéis de tirar piedras No dejéis que os engañe El brillo de sus monedas No paréis De construir el futuro Que queréis Y aguantad Algún día va a acabar La resistencia No paréis De dar guerra Hasta el día que me trague la tierra No paréis De dar guerra Hasta el día que me trague la tierra Las he visto y me he enamorado De ciudades ardiendo Las he visto y me he enamorado De ciudades ardiendo De personas De la magia De la rabia Y del coraje De la esencia De las ganas La lucha El aprendizaje De personas De la magia De la lucha Y del coraje De la esencia De las ganas La vida El aprendizaje Pensaréis Demasiado como todas Pensaréis Y está bien Cuestionarnos Hasta el pie Que nos sujeta No paréis De hacer frente A este monstruo No paréis Si paráis Esta vida Ya está muerta No paréis De dar guerra Hasta el día Que me trague la tierra No paréis De dar guerra Hasta el día Que me trague la tierra No paréis De dar guerra Hasta el día Que me trague la tierra No paréis De dar guerra Hasta el día Que me trague la tierra Ahora, las he visto y me he enamorado de ciudades ardiendo de personas, de la magia, de la rabia y del coraje, de la esencia, de las ganas, la lucha, el aprendizaje Las he visto y me he enamorado de ciudades, las he visto ardiendo las he visto ardiendo Las he visto, ardiendo Las he visto, ardiendo Las he visto, ardiendo Las he visto Las he visto, ardiendo